Interesante, pero tengo una curiosidad. Tú hablas de que hacia los técnicos hay como una... se inclinan los más vulnerables. ¿Por qué razón hay ese sesgo de los vulnerables hacia allá? ¿Qué los lleva a estar interesados en entrar a un programa técnico? Bueno, en primera instancia lo que observamos es que la mayor porción de los colegios con currículo técnico en Colombia son colegios públicos. ¿Pero nosotros también? ¿Nosotros no son públicos? ¿Estás comparando? No, entonces lo que observamos era que la población que reciben, la población pedilecta que se matricula en colegios públicos, digamos socioeconómicamente hablando, tiende a diferenciarse de la que va a colegios privados. Entonces, como en mayor medida la mayor cantidad de colegios técnicos pertenece al sector público, nosotros creíamos que podría ser una explicación de por qué puede estar ese sesgo a la hora de matricularse. Otro tema también tiene que ver, digamos, y está muy ligado a las preferencias. Algo que de pronto no alcanzamos a mencionar es que incorporamos una variable de preferencias que tenía un poco que ver con algo que se le pregunta a los estudiantes sobre qué tipo de carrera quieres estudiar durante el SABER-11. Y si encontrábamos que era sistemático que estudiantes de colegios públicos tenían tendencia hacia carreras tecnológicas y técnicas, diferentes estudiantes de colegios privados. Hola, buenas tardes. En esta, ustedes hacen temas de trayectoria, pero a mí también me interesaría saber cómo eso afecta a las mujeres. ¿Y por qué? Porque, bueno, en la técnica hay unas elecciones. Entonces, por ejemplo, hay unos colegios que tienen contaduría y otros tienen ingeniería. Entonces, eso también puede aumentar la desigualdad en temas de género. Es decir, las mujeres, cuando llegan al mercado laboral, pues también hay un tema de complicación. Y pensarlo con la propuesta que se ha hecho del grado 12. Entonces, el grado 12 debe que pensarse también en esa medida técnica que tienen los colegios hoy en día. No sé qué han podido mirar ahí en temas de género. Bueno, de hecho, creo que tenemos un resultado que habla como de los efectos en términos de género. Está por aquí. Y lo que observamos era que había mayor incidencia sobre los estudiantes que sobre los hombres que sobre las mujeres. Y era un poquito contraintuitivo porque pensábamos que era más costoso de pronto para las mujeres matriculares en este tipo de colegios y luego tener dificultades para acceder a la educación superior. Pero lo que encontrábamos, de hecho, era que, y esto fue a través de trabajo cualitativo que nos entrevistamos con algunas personas, era que los estudiantes, los varones, cuando estaban en esta instancia, tenían mucha inclinación a ingresar al mercado laboral inmediatamente y no ingresar a la educación superior. O sea, de alguna manera funcionaba como un incentivo para que dejaran el camino de la trayectoria educativa e ingresaran en sí a trabajar. Me parece interesante el tema de género porque, productivamente hablando, tiene mucho que valorarse. Sí, podría decir eso. Lo pienso en la siguiente medida. Por ejemplo, un colegio que tenga unas técnicas ya definidas, eso sesga también la elección de carrera de los chicos y las chicas. Entonces, por ejemplo, si tenemos algo de artes y entonces también hay una proporción ahí, ya les estamos sesgando las decisiones de elección de carrera desde los colegios también. Entonces, eso también va a generar desigualdades en el mercado. Sí, y hay otros problemas como, por ejemplo, de que muchas veces este tipo de currículos se comenta que se alinean con otro tipo de instituciones de educación superior. Entonces, la idea o la narrativa que se vende es que los estudiantes, luego de que transiten por este tipo de formación, van a tener la oportunidad de homologar saberes y adelantarse en otros cursos más adelante y certificarse más rápido, lo que no viene sucediendo. Entonces, algo que no incluimos en el trabajo y que tiene que ver con las debilidades de información que se adelantan en este campo, es que no conocemos con detalle los convenios que celebran las instituciones de educación con corporaciones y centros de educación técnica y tecnológica para evitar lo que tú dices, no cerrar a los estudiantes y que los estudiantes tengan en alguna medida una elección sobre lo que les gustaría prepararse. Entonces, eso no lo contemplamos aquí porque a nivel de ICFES no se contemplan ese tipo de, digamos, de convenios. Pero sí, 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 es una muy buena idea. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Yo tengo dos, como dos inquietudes. Una creo que la acabas de mencionar tangencialmente y es, es necesariamente lo que estamos viendo como una deterioración del currículum o es más bien que estos programas están más enfocados en la inserción laboral de los estudiantes una vez se gradúan de los colegios más que en la continuidad hacia la educación superior, digamos, como en la literatura o pues en el caso colombiano, lo que ustedes han revisado, ¿qué creen que hay ahí? Y otra cosa es como en la práctica, y de pronto la gente que esté más metida en este tema sabe un poquito más, que también funcionan esas medias técnicas, porque la experiencia que yo tengo en el Atlántico, que es un caso que he analizado un poquito más profundidad, es que esas medias técnicas en la práctica, pues no tienen nada de técnicas ni de... y estas instituciones que son agro-piscícolas no tienen nada de agro ni de piscícolas, o sea, todo esto en la práctica puede estar convirtiendo más bien como una baja calidad de los colegios en general, que no implementan ni siquiera como esos programas técnicos. Sí, el caso del Atlántico, pues yo también lo conozco, y es interesante porque lo que observamos es que no hay un alineamiento de las narrativas con respecto a lo que se quiere con la media técnica. Entonces, de pronto para hablar un poco en términos más castizos, algunas visitas que hacíamos a colegios que supuestamente son técnicos, y uno decía, no, este colegio es técnico-industrial, y tiene las máquinas oxidadas. No, este colegio damos temas de diseño gráfico, y tenía computadores del año 2000. Entonces, cosas como esas terminaban deteriorando un poco la visión que tenían los estudiantes de la capacidad que tenía esa formación en ellos de llevarlos más adelante. Entonces, muchas veces se terminaban desincentivando. Cuando hablábamos con gente de la Secretaría de Educación nos decían, es que la idea no es que todos los estudiantes ingresen a la educación superior, también es importante que una parte de ellos vea el mercado laboral. Entonces, mientras a los estudiantes se les vende como algo que los va a llevar a la educación superior, otros tienen la idea de que también puede servir estrictamente para el mercado laboral. Entonces, ese alineamiento yo creo que es necesario a la hora de una política educativa que pretenda hacer de esto algo un poquito más eficiente. Si lo que se quiere, por ejemplo, son reducir las brechas. Tengo una pregunta, y es basados como en los costos que tuvo este programa, que para el gobierno fueron relativamente altos. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de hacer un análisis costo-beneficio, dado que ya también tienen outcomes de mercado laboral? ¿Cuál es el costo-beneficio que tiene este programa? Sí, en ese momento justo estábamos gestionando esos datos. Es el siguiente paso de esta evaluación, porque todavía no tenemos el costo por estudiante. No, la persona tenía que cumplir con los dos requisitos. La persona tenía que cumplir con los dos requisitos, ser de la parte top 10 de mérito, pero también tenía que cumplir con necesidad, tenía que cumplir los dos requisitos. Si venía de una familia rica, no podía recibir este programa. Muchas gracias. La pregunta es como, ahí miramos cierres de los que participaban o los que participaban del programa Serpilopaga, pero no sé si pueden mirar también o han mirado qué diferencia hay entre aquellos que vienen de colegios, por ejemplo, de zonas más apartadas de Colombia, porque no es lo mismo la educación en las ciudades capitales como en los pueblos o zonas rurales de Colombia. Entonces, no sé qué eso también ayuda, si Serpilopaga ayuda a cerrar eso, o lo que hace es que las ciudades capitales, se cierren las ciudades capitales, pero en las zonas de región eso no sucede. No sé qué han mirado ahí. Sí, hicimos varios ejercicios de efectos heterogéneos que no nos alcanzaba el tiempo para mostrar aquí. Uno de ellos fue comparar personas que vivían en zonas rurales versus zonas urbanas. y en ese y en todos los efectos, el efecto era casi igual. Todos son efectos positivos independientemente de las características de dónde venían o quiénes eran estas personas que recibían el beneficio. Gracias, Luis. Gracias. La pregunta es, más como una reflexión a partir de aquí, que es, una de las principales críticas del programa era que lo que iba a hacer es que el dinero público... Sí, vamos, no, tranquilo, más como va a hacer. Ah, para el próximo. Ok, listo, vamos a comenzar en esta sesión. Bueno, la pregunta es, una de las principales críticas que se plantearon al programa era que los dineros públicos que le correspondían se iban a terminar yendo a la universidad privada, cuando la universidad pública necesita fortalecimiento. No sé si a la luz de la investigación habría una reflexión sobre ese punto, si hubo un impacto tan desmesurado en, digamos, que en la riqueza, no sé, el capital humano de la universidad privada frente a la pública, o si hubo algún detrimento en la percepción de la calidad de la educación, por ejemplo, en la Universidad Nacional versus Los Santos. No particularmente, hablo de otros resultados que también estamos explorando y es del programa que le siguió, que fue Generación E. En Generación E lo que hizo fue subirle mucho al puntaje de mérito. Y lo que encontramos es que habían efectos nulos porque la gente que estaba en el 2%, ya no era el 10%, sino el top 2, esa gente iba sí o sí a entrar a la educación superior porque era muy buena y lo que hizo fue, justamente ahí sí, desviarlos de la universidad pública, la que iban a entrar, a las privadas. Entonces, hay un poco la reflexión es a quién están focalizando en ese punto, si son muy exigentes, puede que no haya efecto como encontramos en ese otro estudio y además sí hubo un desvío de recursos hacia las privadas en vez de las públicas. En particular, CERPI lo paga no se vio tan así porque el cupo seguió igual. Ahí cuando dices que el crédito es condonable, mirando en esos ingresos, ¿qué tanto esos ingresos son explicados pagados aquí en Colombia, por ejemplo, que regresaron al país y son de acá? O si son ingresos extranjeros. Muchas gracias. Sí, buen punto. Son los impactos de la pila, son claramente personas que están trabajando en Colombia, porque la información es de personas que trabajan en Colombia y están aportando al sistema de seguridad social colombiano. Como dijimos, cerca del 90% de las personas cruzaron, cerca del 90% cruzaron en cualquier momento del año. En ese periodo. Pero la gran mayoría es de personas que están trabajando en el país. Y acá no lo tengo, pero cuando lo hicimos con la encuesta, encontramos... Entonces, de acuerdo a los datos de la pila, básicamente el 90% regresa, con los datos de la encuesta, básicamente el 80% de las personas regresa. Es decir, la gran mayoría está regresando. Entonces, creemos que estos incentivos de condonación, que son bien importantes, pueden estar jalando esa distribución. Entonces, la respuesta es, los impactos son de salarios de vengados en el país. Tengo una pregunta sencilla acá. Tú mencionaste áreas de la salud. ¿Esto es de la salud o tienes de todos los sectores? Gracias. Y la otra relación con eso es, como tienes esa brecha entre hombres y mujeres, si tienes algo que ver sobre el tipo de posgrados que hacen hombres y mujeres. Gracias. Súper buenas preguntas. No, áreas de la salud es porque son especiales. La beca con futuro no ayuda a especializaciones. Tienen que ser maestrías o doctorados, excepto las especializaciones en salud. Entonces, pues que son últimas una maestría o un doctorado. Entonces, me refiero a esas. O sea, son... De todos los sectores, MBAs, doctorado en Economía, en Derecho, no sé qué, pero las únicas especializaciones son las de Medicina, que financia también, que son áreas de la salud, que son las únicas especializaciones. De resto son maestrías y doctorados de todos. Economía, Derecho, Sociología, Historia, Arte, hay arte. Y las diferentes... Buenas preguntas. Es algo que estábamos mirando. Queremos hacer por tipo de programas de MBAs o doctorados o maestrías. Y mirar... Tenemos la gran sospecha que probablemente las mujeres están quizás escogiendo algunos programas que quizás no son tan remunerados, porque no vemos diferencias ni en educación, años... O sea, tener un posgrado, ni en estar trabajando, hombres y mujeres. Pero sí, está en la lista de preguntas a resolver. Sobre el ranking de las universidades, como hay una, digamos, una importante selección en eso, no sé si de alguna manera también estos resultados tengan que ver con el ranking de las universidades de los egresados. Entonces, quienes estén en universidades de ranking más alto, al final, pues, pueden tener unos ingresos más altos y diferenciales por mayores oportunidades también, con respecto a quienes estén en universidades de ranking más bajo. De acuerdo, exacto. Gracias. Sí, eso es precisamente lo que... Me quedó muy poco tiempo, pero entonces, dos puntos importantes para resaltar que quizás no fui muy clara. Al momento de aplicar, aplican a universidades de igual ranking. O sea, no tienen... No hay diferencias entre los elegibles y los no elegibles al tipo de universidades, a la calidad de las universidades y los programas a los que están aplicando. ¿Qué pasa? Obviamente, algunos, como vimos, de todas formas, los no elegibles se van, pero lo que claramente nos están mostrando es que la calidad a las que se están yendo no es tan buena. Y acá esto incluso tiene los ceros, ¿no? Obviamente, pues, no, si no fueron a posgrados, pues, la calidad del posgrado es cero. Entonces, esto está bajando y acá también. Entonces, acá lo que nos muestra es que... Perdón. Acá, esto cuando incluimos la calidad del posgrado, baja también el impacto de ser beneficiario. Lo que pasa es que no sabemos si es solo... O sea, y cuando los incluimos los dos, pues, es que están muy correlacionados. Entonces, puede ser mejores universidades, porque están yendo a las mejores universidades en el extranjero, pero también es solo con el hecho de tener el título extranjero. Que en últimas, pues, lo que nos dicen estos resultados es que son muy parecidos, es casi lo mismo. Mi pregunta, Ico, con el tema de cuando regresan y también en las diferencias salariales, como las personas pueden condonar el crédito, ¿qué tanto los que regresan, las mujeres están yendo, por ejemplo, a región, y entonces condonan más su crédito, pero sus salarios son más bajos en comparación a los que se quedan, por ejemplo, aquí en Bogotá. No sé si eso se puede medir ahí también, o lo han mirado para explicar de pronto esa también. Diferencia entre los que participan de la beca, pero pueden haber diferencias en ese mismo grupo específico también. Grandiosa idea. Mil gracias. Gracias, no la hemos probado. Muchísimas gracias. La haremos hoy. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, profesores. Felicitaciones. Una pregunta, no sé si ustedes han explotado o pueden identificar de alguna manera si, por ejemplo, en municipios que estén más cerca a las principales áreas metropolitanas, estos resultados sean diferenciales. Por ejemplo, o municipios, digamos, donde hay políticas de educación más amplias o más recursos pueden tener resultados diferenciales. Digamos, eso no lo vimos de esa manera como tú estás planteando, pero lo que nosotros sí vimos es, digamos, es cuál es la localización de las viviendas. Y nosotros sí vimos que las viviendas están más cerca a sitios donde hay más actividad económica, lo cual significa que las oportunidades laborales son mejores para los beneficiarios que para los controles. Entonces, lo que también vemos nosotros es que las escuelas donde... las escuelas a las que asisten estas personas que se cambian de vivienda son mejores escuelas que las de sus controles, lo cual significa que probablemente las políticas educativas allí o los programas fueron mejores, tendríamos a los profesores y, digamos, el por qué no la educación, no lo explotamos. Lo que nosotros sí encontramos es que el valor agregado, es decir, lo que contribuye la escuela a los resultados educativos es mayor para los tratados que para los controles, es decir, que van a mejores escuelas que las que iban antes de ser... antes de haber sido ganadores del sorteo. Fabio, muy interesante. Tengo una curiosidad para entender un poco esto, Fabio. Esas nuevas viviendas gratuitas hacían la escuela ahí mismo. Los pelados pasaban de donde vivían, no sé en qué escuela, y venían a otra. En algunos proyectos sí, en otros no. En algunos proyectos lo que se hacía era que los niños iban a las escuelas que ya estaban localizadas donde se construyó el proyecto de vivienda, pero en otros sitios donde, por ejemplo, en Barranquilla, hubo un proyecto de más de 2.000 viviendas. Como había tantos niños jóvenes y adolescentes allí, allí se hizo una escuela particular para ese conjunto. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo son las escuelas antes, digamos, las escuelas antes de que existiera el programa, para no contaminar, digamos, la estimación con ya niños yendo a esas escuelas. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto, hubo escuelas que se construyeron como consecuencia de los proyectos, pero aquí es obvio las escuelas que existían antes de los proyectos. Y, Fabio, yo solo especulación por información de prensa. Algunos de esos sitios, al menos en Cartagena, conozco en Valledupar, terminan siendo bastante inseguros, violentos. Esas nuevas, hay unas historias favorosas leídas en la prensa. No, eso es realmente cierto. En las, digamos, en las encuestas que nosotros hicimos, digamos, la percepción de inseguridad era mucho más alta en los sitios de estas viviendas que en los controles, digamos. Entonces, la percepción era mayor, pero cuando uno iba a mirar los datos ya de la policía, digamos, para ver si realmente había más inseguridad en estos sitios o cercanía a estos sitios, que en los controles en realidad no había tanta diferencia. Entonces, o puede que fuera percepción, o puede que fuera que no todos los crímenes se reportaban, pero sí encontramos en la percepción que era mayor. Pero incluso a pesar de eso, a pesar de eso, lo que uno observa es que estos vecindarios tienen una menor pobreza multidimensional que los controles, es decir, que los ambientes son mejores en cuanto a dotación y lo que encontramos también es que tienen más parques, tienen más amenities, es decir, entonces puede que todas las amenities positivas superen con creces los efectos negativos que puede tener una mayor actividad criminal en estos sitios. Buenas tardes. Una pregunta ahí era, esas viviendas eran gratuitas, luego lo que implica era que unos recursos que estaban usando antes para pagar la vivienda se pueden estar trasladando a otras cosas, por ejemplo, mejor alimentación de los niños. No sé qué efectos podrían tener eso, mejor alimentación, dotación de colegio, algo así. Eso que tú dices, aquí no lo presento, pero es algo que acabamos de hacer la semana pasada. Claro, porque hay una parte que no se explica, vamos, el 40%, el 60% del efecto no está explicado, es decir, falta algo adicional para explicar. Y nosotros tenemos información afortunadamente de en qué se gastan los hogares los recursos adicionales que tienen, porque son dos recursos adicionales. Uno, que ahorran en arriendo, es decir, tienen unos recursos que antes tenían en arriendo y ahora los pueden diseñar a otros artículos. Y dos, que además estos hogares tienen mejor desempeño laboral, es decir, que tienen menos arriendo y ganan más ingresos laborales que los contores. Entonces, estos hogares incrementan sus gastos en todos los ítems, en alimentación, en salud y también en educación. Entonces, lo que nosotros hicimos ver es decir, ese gasto adicional en educación explica parte de ese 60% no explicado y en realidad lo que contamos es que sí lo explica, es decir, que hay un esfuerzo adicional de los padres en la medida que tienen un remanente monetario que lo dedica a la educación y eso explica también en parte estos resultados.